Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la fortaleza de Vader. En el vídeo de hoy os traigo este libro de arte de la película de The Batman. Y bueno, sin más preámbulos, dentro cabecera. Muy bien, pues voy a enseñaros este libro de arte de la película The Batman. Esa película que venía dirigida por Mark Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. En este caso, pues se trata, como os digo, de un libro de arte de esta gran película que, bueno, pues la verdad viene en inglés, pero me quise hacer con él porque la verdad es que vi algunas imágenes por internet del libro y tiene unas ilustraciones increíbles. Entonces, bueno, lo que es el libro en sí cuenta con un prólogo de Mark Reeves, el director de la película, y bueno, pues nos va a detallar lo que es todo el proceso creativo, acompañándolo de ilustraciones de lo que es el Caballero Oscuro, como en este caso, pues, como podéis ver, bueno, los diferentes logos, con sus evoluciones, lo que es el traje en sí detallado, ¿no? Con ese, no, el, lo que es el escudo, ¿no?, de Batman, el logo de Batman que va en el batraje y como, pues, en este caso, pues se lo quitaba para hacer uso de él y luego se lo volvía otra vez a acoplar, la verdad. Es que es un traje en este caso que a mí me ha gustado mucho, el traje de esta película y que, bueno, pues, como podéis ver en el libro, pues nos detalla, ¿no?, todos los gadgets con los que cuenta el traje en sí. El libro va a continuar, pues, detallándonos lo que es el Batmobile. Un Batmobile, pues, que es, es, parece, bueno, pues, como un, un, un coche, ¿no?, también con un, pues, tuneado además con un, con un motor ahí de, de gran cilindrada y la verdad es que, bueno, pues, me pareció increíble la secuencia, ¿no?, de la persecución y como al final un coche que podía parecer un coche corriente, ¿no?, pues, le dota de, de una, de una presencia increíble en la, en la propia pantalla. Aquí tendríamos, pues, la, la moto también, la Torre Wayne y la Batcueva. Bueno, la verdad es que, como podéis ver, el libro es increíble, esas ilustraciones que tiene y, bueno, pues, siendo la película que es que, la verdad es que, visualmente a mí me encantó, pues, el libro de arte, he de decir, pues, que no podía faltar en la, en la colección. Los personajes, en este caso Alfred, bueno, el gran antagonista de la película, pues, el Enigma, ¿no?, el Rilder, con esos recortes, ¿no?, esos acertijos, con el detalle de los acertijos que van, o las tarjetas que va dejando a Batman. El ayuntamiento, Teniente Gordon, la Batseñal, bueno, es que, Esa secuencia, ¿no?, en la que Batman subiría a la azotea, bueno, Catwoman, la verdad es que, bueno, pues, un libro, como os digo, que es increíble, y que nos trae unas, unas ilustraciones que, bueno, que a todo fan, pues, bueno, no, de El Caballero Oscuro, y sobre todo, si te gustó la película, pues, yo creo que no puede faltar en tu, en tu colección. Bueno, yo creo que son las palabras, la verdad, estas ilustraciones de lo que es la ciudad de Gotan, que es otro personaje más de, de la película pedazo de imagen del caballero oscuro vamos saltando y luego pues al final el caballero oscuro Batman acabará siendo pasada de ser la venganza a la esperanza bueno nada más, si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros para ver más contenido como este y como no, que el coleccionismo os acompañe